Ecuador, un país con uno de los ecosistemas más diversos del planeta. Queremos hablarte de una zona concreta de la Amazonía, Lago Agrio. En 1964, Chevron Texaco comienza la explotación petrolífera en la Amazonía ecuatoriana. Durante los 25 años siguientes, ha contaminado irremediablemente todo el ecosistema. Poblados arrasados. 19.000 millones de galones de vertidos tóxicos. 1.000 fosas de petróleo sin sellar. 2 millones de hectáreas afectadas. Ahora, Chevron evita responder por este desastre ecológico ocasionado en Ecuador. Mediante argucias legales y campañas de despresticio, con su poder trata de obstaculizar a la justicia. Unámonos para demostrarles que no estamos de acuerdo. Chevron, we disagree. Ecuador te necesita. Apoya al Ecuador en www.apoya-al-ecuador.com roysten.p Purdue Sabato www.Uvovovovovovovovovov speedsote.org aid n dif inclusive